Tenemos la posibilidad de hacer un balance y de presentarnos aquí en el campo de Gibraltar con el compromiso de cumplir con esta tierra y cumplir con esta comarca y de hacerlo en una materia que es indispensable, como he venido a decir, para el crecimiento de la comarca, como es el de las infraestructuras hidráulicas. Y estas jornadas me permiten avanzar en ello. Siempre nos hemos puesto como reto en el Gobierno de Andalucía, en el Gobierno de Juan Moreno, ser el Gobierno de la anticipación. Me lo habrán oído en otras ocasiones. Y, sinceramente, estamos trabajando intensamente para hacer frente a la situación de emergencias en la cual nos encontramos, con un riesgo de sequía que vivimos especialmente en estos últimos años y que las perspectivas de consecuencia económica para esta tierra, si las cosas no avanzan, no avanzan no solo lloviendo, que evidentemente sería fundamental, sino si no avanzamos al ritmo que las inversiones tienen que hacerse, porque entendemos que ya no se trata de un problema coyuntural, se trata de un problema estructural. Creo que, en ese sentido, cuando les hablo de un Gobierno de anticipación, puedo presentar hoy aquí un balance importante, porque no les hablo ni les vengo a hablar de maquetas o de proyectos. Les vengo a hablar de ejecución de obra y les vengo a hablar de voluntad y compromiso de resolver problemas en relación con el agua de los campos georaltareños. Desde el Gobierno de Andalucía estamos asegurando a la comarca, en este momento, hasta 52 millones de euros en inversiones hidráulicas en el conjunto de la comarca.